Bienvenidos a Relatos Extraños Esta bruja era una de las líderes Ella vivió a finales del siglo XVIII Y como era una de las primeras líderes Enseñó a otras nuevas brujas alguno de los rituales En su mayoría era magia africana Cuando ella tenía 55 años era una madame Y junto a alguna de sus trabajadoras Iban juntas hasta el río Para pedir beneficios o favores a los espíritus Algunos mitos cuentan que hacía un círculo de fuego Para transformarse en un pájaro Antropomórfico Prendido en llamas Y un conjuro que decía lo siguiente Nuestro templo es transformación Y de un ser a otro De una imagen a otra imagen Del estado débil al inexpurgable Los ancianos decían Que durante las fiestas de Kawa A ella le encantaba hacer una entrada Muy extravagante Después de una de estas celebraciones En horas de la madrugada Varias personas retomaban La vuelta a sus casas Y con la tranquilidad de la noche Y todo el relajo Pasaron por las calles Cuando en ese entonces No había muy buena iluminación De pronto vieron en el cielo Una especie de iluminación muy fuerte Todos los presentes Al subir la mirada Notaron un extraño pájaro Todos los que estaban ahí Cuando subieron la mirada Notaron una especie de pájaro Que estaba tomando el vuelo Pero al ir elevándose Dejó una estela de fuego Como de un tono azulado Todos al ver tal manifestación Salieron corriendo despavoridos Y al día siguiente comentaron Que se trataba de la bruja Lo curioso es que para esa época Ella ya tendría 100 años de muerta En otras versiones Se le considera una bruja muy poderosa La que bajaba del cerro hambrienta de almas En espíritu Es la conectora de las nuevas brujas Quienes a lo largo de los años Han invocado en el patio Para que las cubran de misticismo Sabiduría Y poder Iraida Iraida era una bruja Que se dedicaba a curar con hierbas Y rezos a los enfermos Poco después se hizo conocida Como la bruja de la tierra Porque Conocía a la perfección El uso de cada hierba Algunos la tomaban como una santa Una enviada del bien Una madrugada Llegó Florencia Una bruja menor De su cofradía La miró de reojo Tras la puerta Y le dijo Será mejor Que no ayudes a nadie La bruja mayor Nos enseñó Que la humanidad Es traicionera Y esa es una de las reglas De nuestro círculo Lo hago Porque es mi don Tú mejor Ocúpate de lo tuyo Florencia Ay Iraida Te lo digo como hermana Ten cuidado Con el pasar del tiempo Iraida Al ver La reacción De las otras brujas Decidió alejarse Y Dedicarse más A la religión católica Esto enfureció A las hermanas Del círculo Y juntas Crearon Una venganza Espeluznante Un domingo Después de misa Un niño Harapiento Se le acercó A Iraida Y con ojos De nostalgia Le enseñó Un dulce Un caramelo Para la buena Le dijo El niño Gracias Por ayudarnos Y sanarnos Le volvió A decir Ella Le agradeció Al pequeño Y se comió El dulce Y Se fue Caminando Al llegar A la casa Comenzó A sentirse Muy mal Iraida Vivía sola Y no contaba Con nadie Así es que Se acostó En la cama Y se quedó Profundamente Dormida Al despertar Se dio cuenta De que estaba Acostada En un altar En medio Del monte Y la noche Todas Sus hermanas Brujas Estaban A su alrededor Y Florencia Desafiante Gritó Diosa María Isabel Transforma Su traición En un destino Justo Desde hoy Quedarás Convertida En un reflejo Del mundo En una muñeca Que rondará Por estas tierras Recordando Eternamente Su ingratitud Y desde esa noche La muñeca Ha estado En todas Partes Se dice Que este objeto Cambia de lugar Según Las fases Lunares Esta historia Que les voy a contar Es de una bruja Del cementerio En los años 70 Detrás del cementerio Por donde yo vivía Aparecía una bruja Muy malévola Esta historia Me la contó Rafael A la edad De nueve años Él acostumbraba A bajar mangos Y a venderlos Por las calles Principales Por lo general Iba en compañía De su amigo A quien le decían El chino Algunos adultos O muchachos Más grandes A veces Les robaban Los mangos Cuando los veían Solos Así es que Por esto Los niños Decidieron Ir todas las noches A bajar mangos Que estaban Detrás del cementerio En una de estas noches Ellos salieron De sus casas Y al llegar Vieron que había Una viejita Que les tenía Dos montañas De mangos Su cabello Le tapaba Parte de su cara Y tenía Como un olor Impregnado Como a canela Así es que Cuando Rafael Y el chino Se acercaron Ella les habló Con una voz Muy ronca Vengan Ahí están Sus mangos Los junté Para ustedes Porque vi Que todas las noches Vienen a tumbarlos Gracias señora Respondió Rafael Las gracias No son Suficientes Ahora Quiero sus ojos De repente Vieron que La anciana Se elevó Y se transformó En un ser Abominable Con una Delgadez Extremadamente Terrorífica Medía Más de Dos metros Y tenía Un vestido Negro Muy largo Y se dieron Cuenta Que sus pies No estaban Tocando el piso Con esa aparición Comenzó Un viento Muy fuerte Así es que Los niños Se quedaron Petrificados Viéndola Hasta que Lograron Reaccionar Y salieron Corriendo Al día Siguiente Ellos Le contaron Esta historia A un señor Que se llamaba Fidedigno Y él Seriamente Les dijo Niños No vuelvan A acercarse Al cementerio Esa bruja Ha estado Ahí Por muchísimos Años Y se dice Que se roba Las almas De los niños De los niños